Y aquí el piérdago de Filipinas tiene una isla muy pequeña se llama Boracay. Esta isla solamente tiene un kilómetro de ancho y siete kilómetros de largo. Geográficamente esta isla no tiene ninguna importancia porque Filipinas tiene más de siete mil islas de diferente tamaño. Pero esta isla es el punto de turismo más importante de Filipinas porque tiene una playa más de cuatro kilómetros de largo. Está cubierto por arenas tanto finas como harina de trigo. Cada año más de un millón de turistas vienen aquí para pasar sus vacaciones. Dejó un ingreso de número astronómico para Boracay y gobiernos Filipinas. Por eso esta isla es una caída que puede producir huevo de oro. Pero en el año 2010, presidente de ese momento, señor Rodrigo Duterte, utilizó la palabra muy fea. Fuerza séptica describió esta isla bonita y ordenó cerrar esta isla para seis meses. Durante un periodo de seis meses, se prohíbe acceder a esta isla a ninguna turista. Boracay sufrió un COVID terrible. Seis meses después, por fin Boracay pueden abrir nuevamente al público. Pero el día feliz solo duró otros 14 meses. Al principio del año 2020, crisis mayor estalló. Y en el siguiente tres años, una pandemia duró en todo el mundo. Boracay, que depende completamente del turismo, se paralizó completamente. Ahora, este mundo ya recuperó su tranquilidad. Yo voy a Boracay para ver después de sufrir tantos COVID terribles como está esta isla ahora. La manera más fácil para llegar Boracay todavía es por avión. Boracay tiene dos aeropuertos, pero ambos se encuentran en la isla grande vecina Panay. Después de llegar al aeropuerto, necesitas tomar otro transporte para llegar al puerto de feri para Boracay. Puerto de Catigrán. Esta vez yo todavía escogí la manera de transporte más tradicional de Filipinas, Jimny. El paisaje de aeropuerto a Puerto de Catigrán es muy bonito porque puedo ver mar de vez en cuando. Además, el mar de Filipinas es muy azul. Es un tipo de azul como piedra preciosa. Solamente 20 minutos después llegamos al puerto de Catigrán. Pero después de llegar al puerto de Catigrán conseguimos una noticia muy mala para acceder a la isla Boracay. Los turistas tienen que reservar oteo de Boracay primero. Lo contrario, no puede tomar feri. Aquí tengo que recordar a los amigos que quieren venir a Boracay. Antes comienza su viaje. Tiene que reservar oteo primero. Luego compra boleto de avión. Si ahora es periodo alto de turismo, no puede reservar oteo hasta llegar al aeropuerto de Boracay. No puede acceder a la isla. Tiene que ver Boracay desde su isla vecino Bainai. Los amigos quieren montar tiendas de compañía en la playa de Boracay. Es mejor abandonar su idea. Finalmente. Conseguí reservar un oteo muy cerca de la playa. Después de reservar el oteo, necesito pagar un costo de paquete para Boracay. Más o menos 15 dólares. Luego puedo comenzar mi proceso de acceder a Boracay. Este costo de paquete incluye costo de feri. Protección de ambiente. También incluye transporte de puerto de feri de Boracay a su hotel. Ahora Boracay parece una agencia de viaje grande. Las actividades de todos turistas de Puerto Catigran a su hotel son programadas. No va a ocurrir ninguna sorpresa. Más o menos 20 minutos después es nuestro turno para subir a feri. Puerto Catigran queda muy cerca del puerto de feri de Boracay. Solamente tardas 15 minutos llegamos puerto de Boracay. Aunque todavía no vi la playa de Boracay. Pero ya esperé mucho de mi viaje de Boracay. Porque yo encontré que el agua en el puerto de Boracay es muy, muy limpio y transparente. Hasta puedo ver el fondo del mar. Antes de este viaje, el agua de todos puertos yo vi. Normalmente son color verde, no tanto limpio, a veces túrpido. No vi ninguno puerto tiene agua tanto transparente. Puedo ver punto de mar hasta punto de río. Después llegamos al puerto de feri de Boracay. Los empleados de Boracay nos diseñó un jeepney para mandarnos al hotel. Nuestro viaje de Boracay formalmente comencé. Durante los primeros 10 minutos de mi viaje, me confundé mucho. Porque todas las casas que yo vi en ambos lados de la calle parecen muy deterioradas. Según mis informaciones, cada año más de un millón de turistas vienen a Boracay. Estos turistas trajeron grandes ingresos para Boracay. Yo pienso que los habitantes de Boracay deben ser muy ricos. Pero las casas, estoy mirando ahora, hasta es peor que las casas en la isla del puerto. Yo no sé por qué los ingresos tanto grandes de Boracay no tienen ayuda para los habitantes locales. Más o menos 20 minutos después, finalmente encontré los edificios limpios, bonitos. Ahora parece verdad Boracay de mi cabeza. 10 minutos después, finalmente llegamos a una zona de comercio muy próspera. Me sorprendí mucho, dentro de zona de comercio tiene un lago porque Boracay es muy pequeño. Yo no esperé que esta isla tanto pequeña tiene un lago. Posterior, yo conseguí información que ahí, esa famosa zona de comercio de Boracay, Timon. Otros 5 minutos finalmente llegamos a nuestro hotel. Después de llegar al hotel ya no puedo esperar más. Yo corrí directamente a la playa. Mi hotel solamente queda 100 metros de playa. Después un viaje complicado, por fin llegué a la playa de Boracay. La playa es verdad muy bonita. Ya fui mucha playa antes de este viaje, pero hasta hoy, yo tengo que decir, la playa de Boracay es más bonita. Primero, el color de la playa de Boracay es mismo como publicidad, color blanca. El agua transparente, la playa blanca, el cielo azul, los bosques de coco verde al lado de la playa. Se forma una pintura muy bonita, hasta un pintor muy famoso. No puede pintar pintura tan tan bonita. Lo siguiente, yo puedo confirmar si arena de esta playa es tanto fino como harina de trigo. Después de prueba, yo encontré que es un poco exageración que arena de esta playa es tanto fino como harina de trigo. Pero arena de playa es verdad muy fino, por menos es tanto fino como azúcar de caña. Después de entrar al agua, yo encontré otra ventaja de la playa de Boracay. La rampa de la playa de Boracay es muy suave. No tiene zanja abrusca debajo de agua. Por eso, caminé muy lejos de la playa. Mi cabeza todavía está fuera de agua. Este es muy amigable para personas, no puede nadar bien o no puede nadar. Tiene una isla pequeña al lado de la playa. Déjenme ver qué cosa allí. Ah, tiene una figura de María. Una familia de Filipinas está tomando fotos. Yo no quiero molestarlos. Por eso, yo decidí bajar a la isla. Pero el escalón es muy resparadizo. Tengo que caminar con mucho cuidado. Se dice que el momento más romántico de Boracay es observar el sol cae atrás del horizonte del mar en la playa blanca. Entonces, espelé en la playa para ver ese momento romántico. Observar el sol se hunde dentro del horizonte. Es un paisaje más bonito de la arena blanca de Boracay de Filipinas. Pero hoy es una lástima. Cuando yo vengo aquí para ver ese paisaje, aparece un lumpe negro muy grande en la dirección donde el sol va a hundirse. Por eso, yo no puedo ver este paisaje. Aunque yo siento un poco lástima, pero mi lástima no dispuesta nada para la belleza de esta isla. La vida nocturna de Boracay es muy famosa y entonces quiero experimentar la vida de la noche de esta isla. La vida de la noche de Boracay se encuentra en un área que se llama Timo. Timo es un mercado que está compuesto completamente por las tiendas y restaurantes. Timo de la noche es muy vibrante. Tiene mucha gente. Obviamente la gente proviene de toda parte del mundo porque ellos hablan diferentes idiomas. Tiene diferentes colores de pie. Tiene muchas tiendas. Se vende todo tipo de productos para turistas. Pero ahora tengo mucha hambre y entonces tengo más interés sobre restaurante. Timo es un mercado muy internacional. Tiene comida de muchos diferentes paises. Tiene comida de Telandia. Comida Italiano. Comida Español. Comida Mexicano. Claro, también muchos restaurantes chinos. Los camareros trataron de promover su comida. Tengo demasiada obviación delante de mí. Entonces yo no sé qué cosa voy a comer. Quiero mucho comer marisco, pero después de ver precio abandoné esa idea. Si yo no soy millonario, comer marisco en punto turístico caliente absolutamente no es una decisión inteligente. Finalmente escogí la comida yo conozco más, comida china, porque precio para mí es razonable. Después de la cena, continué caminar adelante. De repente llegué a la playa. Ahora yo encontré que Timo fue construido al lado de la playa. En realidad muchos restaurantes de Timo fueron construidos justamente al lado de la playa. Pero los restaurantes al lado de la playa normalmente son multifunción. Durante almuerzo y cena son restaurantes. Durante la noche más tarde o media noche. Ahí es verdad lugar para la vida de la noche. Ellos convirtieron en bares. Si los turistas solteros vienen aquí después de tomar una copa de vino, tal vez pueden encontrar un encuentro amoroso allí. Tiene una representación dentro de una bares. Parece magnífico. Timo es un lugar muy bueno para pasar la noche. Aquí tiene muchos restaurantes de diferentes países. También tiene muchos bares. Solamente tiene un defecto. Precio no es barato. Pero este también tendrá alcance de mi espera porque Polakai. Polakai es una caína que puede producir huevo de oro para Filipinas. Ahora es verano. Todavía no llegó periodo alto de turismo de Polakai. Por eso ahora Polakai no tiene muchos turistas. Cuando llegará periodo alto de turismo. Normalmente es de noviembre hasta el próximo febrero. Durante ese momento aire es fresco, seco, temperatura es razonable 25 centígrados. Por eso más turistas van a venir a Polakai. Pero nunca van a alcanzar el record del año 2017. Y en este año más de 2 millones de turistas vinieron a Polakai. El gobierno ya impuso un límite de los turistas para llegar a Polakai. Dos millones de turistas cada año. No solamente trajeron ingresos grandes para el gobierno de Filipinas y Polakai. También trajeron contaminación. Debido a tener demasiados turistas, los restaurante y oteos descargan el agua negro directamente al mar. Este causó un tipo de bacteria muy malo. Es que Ikeacoli superó su intento en el agua del mar. Mucha planta muy molestosa se llama Aga Verde apareció en la playa. Color de playa también cambió de blanco a color marrón. Por eso, presidente de ese momento, Rodrigo Duterte utilizó la palabra FOSA ASÉPTICA para describir a Polakai de ese momento. Polakai necesita mejorar su ambiente. Finalmente, el gobierno decidió acelerar Polakai para medio año. Durante el período de medio año, Polakai no va a atender a ninguno turista. Todos los hoteles y restaurantes necesitan mejorar su sistema de drenaje. Se prohíbe descargar agua negro directamente al mar. Después de seis meses de tratamiento, finalmente, los Aga Verde molestosa desapareció. Playa Blanca recuperó su belleza. Por eso, cuando llegué primera vez a Polakai y encontré que agua del puerto de Polakai estando limpio. Elogié desde el fondo de mi corazón la belleza del mar de Polakai. Para mantener el estado de limpio. El gobierno filipino no solamente tiene límite de número de los turistas para acceder Polakai. También se prohíbe tener partido en la playa. Y se prohíbe utilizar los productos desechables como vaso desechable como paja para chupar. Ahora, yo entiendo por qué Polakai es el punto turístico más importante de Filipinas. Primero, la playa de Polakai es verdad muy bonita. En toda Asia, tal vez, la playa de Polakai es más bonita. Además, Polakai es un punto turístico muy muy maduro. Por ejemplo, en Timo puede probar comida internacional casi todo el mundo. También puede comprar muchas cosas muy conveniente. Además, hotel, compra y transporte, todos son muy conveniente en Polakai. Por eso Polakai se hizo el punto turístico más importante de Filipinas. Soy viejito chinito Lei. Próximo video, yo voy a mostrarle una actividad. Yo participé en Polakai. Caminar en el fondo de mar. Los amigos quieren estudiar inglés en Filipinas. Puede hacer un clic en el link del área de recomendación de este video. Ahí puede encontrar más información para estudiar inglés en Filipinas. Hasta para información de turismo. Chao, chao.